El viernes 5 de agosto estará presente en nuestra localidad Cristina Silvapova, referente territorial de la Dirección de Fomento del Monotributo Social. La directora de Trabajo Social, Mariana Correa, nos brinda detalles acerca de su visita. Queremos invitar a la población en general para el viernes 5 de agosto, a las 14.30 horas, que nos va a estar visitando la referente del Monotributo Social. Cristina Silvapova, ella va a dar una charla informativa sobre lo que es el beneficio del Monotributo Social. Esta charla va, como dije, a partir de las 14.30 en la Secretaría de Producción. Están todos invitados y los temas que se van a tratar en esta charla informativa va a ser sobre el beneficio del Monotributo Social, quiénes pueden acceder, con qué beneficios son compatibles, por ejemplo, la asignación familiar por hijo, pensiones no contributivas y demás beneficios. La forma de acceder y de inscripción a este Monotributo Social. Así que invitamos a toda la población que quieran descartar dudas sobre este beneficio y sobre la inscripción del mismo, que se acerquen. Y más que nada está destinado este beneficio a tanto cooperativas o personas que trabajan por cuenta propia que quieren ingresar al mercado y a partir de este beneficio poder emitir su factura. Así que, bueno, repito, este viernes 5 en la Secretaría de Producción a las 14.30 horas. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!